¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que no se puede? ¡Claro que se puede! Sí, dijo, Dios y hombre. Muchas ocasiones en el ir y venir de nuestra vida cotidiana, nos encontramos con dilemas, con problemas, que a simple vista decimos. No se pueden resolver, no se pueden hacer estas cosas. Dejenme decirles que el hombre que diga, no puede hacerse, será totalmente sorprendido por quien sí lo haga. Por eso, amigas, amigos, en todo momento, en toda situación, hay que decirlo, sí se puede, cómo no, y poner todo nuestro empeño, toda nuestra actitud, en realizar las cosas que se nos pongan enfrente. Esta vida, nuestra vida, es de gente audaz, y tú, amiga, amigo, eres una persona audaz. Por lo tanto, cualquier dilema, cualquier problema, cualquier situación que se te ponga enfrente, y se requiera que la hagas, que la ejecutes, hay que hacerla, pero con toda la actitud. Nunca decir, no puede hacerse. Porque este mundo está muy competido, y si tú no lo haces, llegará otra persona que te va a sorprender, porque ella sí hizo, sí realizó aquello que tú decías, que no se podía hacer. Así es que, a ponernos las pilas, amigas, amigos, y a enfrentar todos y cada uno de los retos que se nos pongan enfrente, con toda la actitud, y decir, sí se puede hacer.